Col, 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 col. Atención, señores entrenadores de fútbol, formadores deportivos, profesores de educación física y público en general. La Academia de Fútbol, ADIS y la Academia de Fútbol López Calderón de Bélgica, Europa, te ofrecen una brillante oportunidad de ser un experto estratega de fútbol. Desarrolla tu capacidad actualizando tus conocimientos para la alta competencia Inscríbete ahora mismo al segundo curso internacional de fútbol Denominado Método Europeo Dictado por un experto internacional, COACH UEFA Licenciado Javier López Calderón de Bélgica, Europa Y el psicólogo Douglas Tangoa Sánchez Inscripciones abiertas, llamando al celular 976-7382-89 Lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde Y de 3 a 5 de la tarde Se entregarán certificados con valor oficial Duración del curso, 15 días Inicio de clases, 26 de septiembre al 10 de octubre Garantiza la Asociación Deportiva Intercultural de la Selva Peruana Avis, Pedro Tangoa López, presidente Avis